Los 15 trabajadores de la empresa Marsegur en el Hospital Militar están hartos. Llevan varios meses cobrando por debajo del convenio y así, alzando bien alto la voz, se han plantado ante la puerta de la Comandancia General. Defensa, contrata, empresa pirata. Reclaman que se les abone el salario no retribuido en los últimos meses y han lanzado una denuncia muy directa al Ministerio de Defensa y a su titular, María Dolores de Cospedal. Ella es la culpable de que llevan estos cuatro meses o inclusive más tiempo contratando empresas que no están dentro de lo que es el convenio nacional. La única culpable es el Ministerio de Defensa. Responsabilidades de las que tampoco queda exento el gobierno de la ciudad. El señor Juan Viva ha contratado a la misma empresa, después de tantos meses, saliendo en prensa y en medio de comunicación, para el museo de las mulladas reales. Esto es raya al cielo. Después de 48 horas de huelga general, los trabajadores volverán mañana a sus puestos de trabajo. Aún así, han declarado que esta es la punta del iceberg y no descartan más concentraciones. No trabajamos y no cobramos, no trabajamos. Gracias por ver el video.